... Este es el resumen del partido, aquí el gol, el pelotazo cruzado de Cazares, la aparición de Arboleda por la izquierda que tuvo un muy buen primer tiempo y también algo en la segunda parte, se fue reemplazado pero fue muy importante en el sector izquierdo, el centro es violento, no pudo Velázquez cambiar la dirección de la pelota y Pata se la lleva por delante con el abdomen, marcó el 1-0 entre Arboleda y Pata estuvieron los mejores de Macará, fue bueno lo de Tevez, más silencioso y aquí la definición de Pérez Greco, una jugada que había generado cierta confusión, algunos pensaron que... Gracias por ver el video.